Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la octava sesión extraordinaria del Javito del Honorable Judicamiento Municipal Constitucional de Izúcar Trastamoros. Presidenta, con su permiso para dar lectura a esta sesión extraordinaria. Muy buenos días a todos. Por supuesto, secretario, debemos salir a este camino, por favor. Muchísimas gracias. En el municipio de Izúcar de Matamoros del Estado de Puebla, a los diecisiete días del mes de noviembre, siendo las diez con diecisiete minutos, encontrándose reunidos la Presidenta Municipal Constitucional, regidoras, regidores y síndico municipal en el Salón de Camino de la Presidencia Municipal, ubicado en la Plaza Constitución, sin número con el propósito de celebrar la octava sesión extraordinaria del Javito del Honorable Judicamiento. Lo anterior con fundamento en los artículos ciento quince, fracción primera y ciento veinte ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos de Ticanos, ciento treinta y siete de la Constitución Política para el Estado Libre y Sobrano de Puebla, uno, cincuenta, cincuenta y uno, setenta, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. Se procede a dar lectura al orden del día. Presidencia, con su permiso. Adelante, secretario. Gracias, presidenta. Uno, pase de lista la asistencia y determinación de todo un legal para declarar la apertura de la octava sesión extraordinaria del Javito del Honorable Ayuntamiento. Punto número dos, acuerdo por el que se prueba el acta de la segunda sesión ordinaria del Javito con fecha once de noviembre del dos mil veintiuno. Punto número tres, punto de acuerdo por el que se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de octubre dos mil veintiuno. Punto número cuatro, punto de acuerdo por el que se aprueban las transferencias y apoyos sociales entregados durante el mes de octubre del dos mil veintiuno. Punto número cinco, punto de acuerdo por el que se aprueban los movimientos al presupuesto correspondiente al mes de octubre. Punto número seis, punto de acuerdo por el que se aprueba la cédula de impuestos predial, derechos de suministro de agua, flujo de egresos y reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado por recaudación del impuesto predial y por cobro de derechos de agua potable correspondientes al mes de octubre. Punto número siete, punto de acuerdo por el que se aprueba la realización de diversos movimientos en el sistema contable para la eliminación de saldos en cuantas municipales pertenecientes a la administración anteriores. Punto número ocho, cierre de la sesión. Es el orden del día, presidenta. Muy bien, procedemos a la salida, punto número uno, a desahogar el punto primero del orden del día, por favor. Gracias, presidenta, por su permiso. Punto primero del orden del día, pase de lista de asistencia y determinación de coro negar para declarar la apertura de la octava sesión de salida de cabildo de los maravos ambientamientos de Izuca de Matamoros. Pase de lista. Gracias. Irene Correa Torres. Presente. Luis Adán Marín Negrete. Gracias. María del Rosario Huerta Sánchez. Presente. Juan José Soto Moreno, el compañero que está al pendiente, en este momento nos están apoyando los compañeros para poder que esté presente por Zoom o por medio de llamar, pero está presente el compañero, por asuntos personales no se encuentra, pero está al pendiente del tema. Martín Antonio Carlos Omejía. Presente. Juan Manuel Morales Lara. Presente. Regidora Blanca Estela Larios Ávila. Presente. Regidor Santiago Soar Fernández Torres. Presente. Regidora Areli Fernández de la Cruz. Presente. Regidora Esenia Delgado Martínez. Presente. Regidora Danae Zayindani Domínguez Cruz. Presente. Regidora Ángela Sevilla Ramírez. Presente. Síndico Municipal Omar Flores Vázquez. Presente. Presidenta, hay coro legal para poder proceder con el orden del día. Muy bien. Damos lectura al punto segundo del orden del día, presidenta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Punto segundo del orden del día, punto de acuerdo porque se aprueba el acta de la segunda sesión ordinaria de cabildo con fecha once de noviembre. Para este punto vamos a desahogar y dar lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria de cabildo. Adelante, por favor. Con su permiso, presidenta. Segunda sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, en el municipio de Izúcar de Matamoros, del estado de Córdoba, siendo las once días del mes de noviembre, siendo las once horas con diecisiete minutos, encontrándose reunidos la presidencia municipal constitucional, regidoras, regidores y síndico municipal en el salón de cabildo de la presidencia municipal, ubicando en plaza de la constitución sin número, con el propósito de celebrar la segunda sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento. Lo anterior con fundamentos en el artículo ciento quince, fracción primera, ciento veinte ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciento treinta y siete de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cincuenta, cincuenta, y uno, setenta, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, y setenta y siete de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación de las actas de cabildo de la primera sesión ordinaria, así como de la séptima sesión estable de cabildo, de fecha cuatro de noviembre del dos mil veintiuno. Punto número tres, propuesta y en su caso aprobación que presenta la ciudadana Irene Aurea Torres, que es el que municipal constitucional, para integrar el Consejo Municipal de Protección Civil. Punto número cuatro, informe de actividades que presenta la ciudadana Irene Aurea Torres, presidenta municipal constitucional, correspondiente al periodo comprendido del quince de octubre al diez de noviembre. Punto número cinco, punto de acuerdo por la ciudadana Irene Aurea Torres, presidenta municipal constitucional, instruye a la coordinación informática la creación de los correos institucionales para los y los regidores que conforman el camino. Punto número seis, asuntos generales. Punto número siete, cierre de la sesión. Se dio lectura al primer orden del día, donde se dio el pase de lista, la asistencia y determinación del coro legal para declarar la apertura de la segunda sesión ordinaria. Se dio lectura al punto segundo orden del día, y en su caso aprobación para la séptima sesión extraordinaria del cabildo, con fecha cuatro de noviembre del dos mil veintiuno. Para el desahogo de este punto, el uso de la palabra la ciudadana, ciudadana de Rosario Huerta Sánchez, retiradora de desarrollo económico, solicitó a los integrantes de este cabildo la dispensa de lectura de las actas correspondientes a la primera sesión ordinaria y a la séptima sesión extraordinaria de cabildo, encontrándose debidamente firmadas. Ante la solicitud de la regidora de desarrollo económico, se procedió a recabar la votación correspondientes. Las y los regidores que estuvieron con la afirmativa fueron trece votos a favor. Con trece votos a favor y cero abstenciones, se acuerdan por unanimidad la dispensa de la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria y la séptima externa de cabildo, encontrándose debidamente firmada. Se dio lectura al punto tercero del orden del día, propuesta y en su caso aprobación que presenta la ciudadana Irene Ola Torres, presidente municipal constitucional para la integración del Consejo Municipal de Protección Civil. Y se propuso la integración del Consejo Municipal de Protección Civil conforme lo establece la Coordinación Estatal de Protección Civil quedando de la siguiente manera. Primero, Irene Ola Torres, como presidenta del Consejo Municipal de Protección Civil, Juan Miguel Campos Espino Barros, coordinador general, Luis Adán Marín Negrete, como vocal, Juan Manuel Morales Lara, como vocal, Yesenia Delgado Martínez, como secretaria técnica. El Consejo Municipal antes propuesto se desempeñará como un órgano de planeación, consulta, de apoyo del sistema municipal, que tendrá por objeto integrar todas las dependencias y entidades municipales representantes del sector social y privado para implementar acciones de protección civil en beneficio de la sociedad. El Consejo Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones, un tipo como órgano de consulta y opinión para convocar, concertar, inducir en las diversas participaciones interesados a fin de lograr la consecución del objetivo del sistema municipal. Promover la organización y recibir las opiniones de los grupos sociales que integran a la comunidad en la formulación de los instrumentos aplicables para la protección civil, así como sus modificaciones. Punto número tres, analizar y en su caso validar el programa municipal de protección civil. Punto cuatro, constituirse en excesión permanente ante la ocurrencia de una emergencia o desastre para tomar las determinaciones que procedan a fin de auxiliar. Quinta, coordinar la participación de autoridades auxiliares y de diversos grupos voluntarios locales organizados en la definición y ejecución de las acciones que convenga realizar en materia de protección civil. Sexta, promover por conducto de la unidad municipal el cumplimiento de los acuerdos nacionales estatales y municipales en materia de protección civil, así como las modalidades de cooperación con los mismos. Punto siete, evaluar y difundir anualmente el cumplimiento de los objetivos del programa municipal. Ocho, formular, aprobar y modificar los reglamentos internos de la organización y funcionamiento del propio Consejo Municipal. Nueve, las demás atribuciones a fines que éste les designe al reglamento. Una vez que se presentó esta propuesta para la creación del Consejo Municipal, se solicitó a los regidores que quieran hacer uso de la palabra. Levantando la mano, la ciudadana Giseña Delgado Martínez, regidora de Medio Ambiente, solicitó el uso de la palabra y felicita a la presidencia municipal por la iniciativa para conformar el presente Consejo. Asimismo, agradece el voto de confianza que se le otorga al nombrarla como secretaria técnica del Consejo Municipal de Protección Civil y manifiesta tener la disposición para trabajar a favor de la ciudadanía. El ciudadano Juan Manuel Morales Gara, regidor de Salud, en el uso de la palabra, comenta la importancia de constituir el Consejo de Protección Civil, toda vez que es una acción en favor de los ciudadanos y para la prevención de desastres. El ciudadano Luis Adán Marínez Réter, regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana, en el uso de la palabra, expresa que se siente honrado por el nombramiento que se le otorga en el Comité Municipal. Así comenta que por la naturaleza de su comisión ya se encuentra trabajando en materia de protección civil con la exota a realizar una inspección a las laceras que se encuentran ubicadas en el municipio. Esto con la finalidad de que se encuentre operando las medidas requeridas para su funcionamiento. Informa que dentro de las actividades de su comisión tiene contemplado implementar un programa dirigido a la sociedad civil respecto al uso correcto de tanques de gas. En uso de la palabra, la presidenta manifiesta que confunda que es fundamental fomentar una cultura de prevención en la comunidad para estar preparados y hacer frente a los desastres naturales. Asimismo, es de suma importancia realizar las evaluaciones y informes correspondientes en materia de protección civil y exhibe a la ciudadanía organizar la invitación para poder coordinarse y tener una línea de comunicación directa y el apoyo en caso de ser necesario. Una vez manifestadas las opiniones de las e integrantes de este honorable camino, se procedió a recabar la votación correspondiente al punto de acuerdo. Con trece votos a favor y cero abstenciones, se acuerda con la comunidad la integración del Consejo Municipal de Protección Civil, quedando integrado de la siguiente manera. Punto número cuatro, se procedió al orden del día el informe de actividades de la ciudadana Irene Olea Torres del Prado Compranido del quince de octubre al diez de noviembre y se presentó un informe de actividades de la presidenta Irene Olea Torres. Una vez presentado el informe de la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, solicitó que los miembros de este cabildo, si algún regidor o regidora tuviese algún comentario, sí va a ser manifestado levantando la mano. En el uso de la palabra, el ciudadano Santiago Suárez Hernández, regidor de desarrollo, pan y hacienda municipal, agradece a la presidenta, a la ciudadanía por el voto de confianza y comenta que debe seguir trabajando por el desarrollo del municipio. El regidor Luis Adán felicita este camino por el trabajo realizado como equipo y reconoce el liderazgo de la presidenta municipal. Una vez externada los puntos de plena de clases y los miembros de este cabildo, se procedió a dar lectura al punto quinto del orden del día, punto de acuerdo por la que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por el que se instruye la coordinación para la creación de los correos institucionales para los regidores que conforman el camino. Para el desahogado de este punto, la presidenta manifestó que para el eficaz cumplimiento de lo establecido por el artículo 192 de la ley orgánica municipal, se instruye la creación de correos institucionales a los regidores que conforman este camino. Lo anterior con la finalidad de establecer una línea de comunicación oficial y eficaz con los miembros que cumplen este honorario del camino, dependencias gubernamentales y sociedad. Con trece votos a favor, cero contras y cero abstenciones, se apoya con unanimidad la creación de correos institucionales para los regidores que conforman el honorable camino. Punto número sexto del orden del día, asuntos generales. Si algún regidor tiene algún tema que quiera exponer en nuestro honorable camino, si vas a levantar la mano. La ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal, hace uso de la palabra para informarles a la ciudad, ciudadanía, que se llevará a cabo el tradicional desfile del 20 de noviembre con la finalidad de reactivar la economía del municipio de Izúcar de Matamoros y en conmemoración a la Revolución Mexicana, así como las actividades previstas para el día 25 de noviembre, día internacional para la reivindicación de la violencia en contra de las mujeres. No habiendo otro punto que tratar, se procedió a dar el punto séptimo del orden del día, cierre de la sesión. Siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día, que se actúa firmando de confirmidad todos los que ya intervenieron para los fines que haya logrado. Fue la lectura del segundo orden del día, la lectura de la segunda sesión ordinaria del camino de la honorable Ayuntamiento Municipal de Izúcar de Matamoros. Las y los elegidores que estén por la afirmativa de esta lectura de la segunda sesión ordinaria, síguense manifestando levantando la mano. Presidenta, está conectado el compañero Juan José para pedirle su voto. Vamos a hablar unos minutitos más para manifestar su voto en este punto. ¿Podremos proceder a la lectura del tercer punto? Gracias, por favor. Doy lectura al punto tercero del orden del día, por el que se aprueban los estados financieros correspondientes al mes de octubre del 2021. Presidenta. Bueno, en este punto, para este desahogo del orden del día, del punto tres al punto siete, pido la audiencia de este honorable camino para que puedan estar presentes en la tesorera municipal, contadora pública, contadora pública, María del Rosario de León, y la contadora general del municipio, contadora Mónica Vázquez, para que puedan exponernos dichos puntos del orden del día, y por supuesto en la expertos y operatividad en la tesorería, son las indicadas para hacer la presentación de los municipios. Y si así lo repito, por favor, por votación, podamos dar la audiencia de que ellas estén aquí presentes. Las y los queridores que estén por la afirmativa de esta propuesta de la presidenta, síguense a levantar la mano. Presidenta. A favor. A favor. Pedimos a los compañeros, ya está conectado el... Perfecto. Los compañeros, los compañeros, los compañeros, los compañeros, los compañeros nos pueden acudiar para que la tesorería Gracias. 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 De ingresos propios, la de... Más o sea, yo creo que. Gracias. De impuestos sobre los ingresos del dinero al 14 de septiembre, de octubre recibimos la cantidad de 100.717.70 y del 15 al 31 a 4.808.50, un total de 106.526.50. De impuestos sobre patrimonio, 128.286.53, del 15 al 31 de octubre, 70.274.92, un total recaudado por 198.561.45. De adquisición de bienes, del primero al 14, 129.084.85, del 15 al 31, 18.836.80, un total recaudado por 147.931.65. De raza municipal, del primero al 14, 51.890, del 15 al 31, 83.560, un total de 135.450. Por derechos por prestación de servicios, del primero al 14 de octubre, 43.122.24 y del 15 al 31 de octubre, 87.179.47. Un total recaudado por 130.301.51. De productos, del primero al 14 de octubre, un total recaudado por del primero al 14 de 159.118. Del 15 al 31 de octubre, 243.082.50. Un total recaudado con 402.122.50. De multas, del primero al 14 de octubre, 69.539.33. Del 15 al 31, 28.665.52. Un total recaudado por 98.204.85. En total de todos los ingresos recaudados fueron 1.219.166.16. Hago una aclaración que de acuerdo a las bonificaciones y descuentos que se realizan, adultos mayores, en total al mes fue por 43.555.55. Que lo que ingresó a bancos fue 1.175.610.61. y pueden abrir las celdas que se ven para que queden transparentados los totales. Gracias. Aquí hago también igual la presentación de los gastos durante el mes de… ¿Perdóname la interrupción? Si alguno tuviera alguna duda de lo que nos va presentando, habría dos maneras. La preguntamos al final, pues cuando está la presentación, usted nos indica que si es… Si gusta, viene apuntando y lo dejamos al último, por favor. Ok. De los gastos correspondientes al mes de octubre, del primero al 14 de octubre, de sueldos base al personal de confianza fue por 4.125.910.32 y del 15 al 31 por 2.541.424.01. Un total por 6.667.333. Gratificaciones de fin de año, que en este caso fue lo que corresponde a Vinaldo, que fue una parte proporcional de 45 días, fue el que se dio del 1 al 14 de octubre, fue por 5.312.698.58. De materiales de limpieza, materiales impresos, formatos, registros, materiales útiles y equipos menores de oficina, del 1 al 14 de octubre fue un corte de 217.995.99.55 y del 15 al 31, 38.463.38, un total de 256.462.93. Productos alimenticios para personas. Del 1 al 14 fue un corte de 280.869.73, del 15 al 31, 6.116.40, un total de 286.986.13. De cementos y productos de concreto, un corte del 1 al 14 de octubre, del 61.514.44, del 15 al 31, 6.720.03, un total de 68.234.47. De materiales y accesorios y suministros médicos, del 1 al 14 fue un corte de 7.085.69. Del 15 al 31, un corte de 19.024, un total de 26.109.69. De gasolinas, diesel, lubricantes activos, de octubre del 1 al 14 fue un corte de 25.588.53. Del 15 al 31, 15.693.35, un total de 41.281.88. Hago la aclaración en este que nada más fue del puro gas, que se suministra al área de rastro. Este, no, en este, en este mes no se, este, no se pagó lo que es, lo que es combustibles, porque, este, como no quedaba ninguna, este, todo ya activa las cuentas, no se pudo hacer el pago referente al gasto de combustible. Gracias. 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 De servicios de arrendamiento, que en este caso es edificio de tesorería y en una bodega, son del primero al 14, 219,403.90. De servicios financieros, bancarios y comerciales, del primero al 14, son 1,693.79, del 15 al 31, 1,102 pesos, un total de 2,795.79. Servicios de instalación y reparación y mantenimiento y conservación de bienes, del primero al 14, se gastó 156,056 pesos, con 41 centavos. Del 15 al 31, 1,160, un total de 157,216.41. De servicios de comunicación social y publicidad, del primero al 14, de octubre, 248,160. Servicios de traslado y viáticos, con un importe del primero al 14, de 23,547.91 y del 15 al 31, de 5,885.87. Servicios de servicios oficiales, del primero al 14, 120,749.75, un total de 120,749.75. Otros servicios generales, que son impuestos y derechos, son del primero al 14, 158,972. De participaciones, de participaciones a autoridades auxiliares, en el mes de octubre, nada más después del 15 al 31, por la cantidad de 443,750. De ayudas sociales a personas, del primero al 14, fueron 107,650 y del 15 al 31, de 18,800. De ayudas sociales a instituciones, del primero al 14, fueron 20,000 pesos, y modificaciones y descuentos otorgados, fueron la cantidad del primero al 14, de 36,855.55 y del 15 al 31, 6,700. Un total de ingresos, de 15,793,966.39. Los saldos finales, que quedaron en Cajarrancos, en participaciones del primero al 14, de octubre, fueron por 9,709,421.62. De ingresos propios, quedaron 10,028,215.21. De PCM, de PCM, 1,211,991.84. De Portamón, 4,601,752.60. Y de Cerezo, 10,138,134.88. De saldos, hasta el 31 de octubre, fueron 12,127,492.14. Y lo que es recursos propios, no se pudo ingresar a bancos, como les mencionaba, con la apertura de las cuentas. Ya se abrieron, bueno, ya quedaron activas para poder depositar hasta el primero de noviembre. Es por eso que quedan en Cajas los 529,707.51. También les saltaron ahí lo que queda con impuestos por pagar TICR, por sueldos y salarios, que fueron 630,728.11. Impuestos por pagar de 3% sobre nómina, fueron 359,401 pesos. Impuestos de ICR detenidos por arreglamento, 2,318.88. Impuestos por arreglamento, 2,315. ¿Tiene Luciana guardan嗎? ¿Tiene la ayuda de la que doesn't geben? Ok, estas son las experiencias otorgadas a todas las inspectorías de todas las comunidades, barrios, colonias, que son un total de 75 transferencias por un total de 443.750. Ahí están los nombres de los inspectores y el importe que se les da a cada uno. En apoyos sociales que se les da a las personas, del 1 al 14 de octubre se entregaron 140 apoyos con una cantidad de 107.650, igual se hace la relación de las personas a quienes se les entregaron el apoyo y la cantidad. Y del 15 al 31 de octubre se dieron nada más tres apoyos por la cantidad de 18.800 por las tres personas. Sí, ahí está el nombre de las personas y el mundo a cada uno de ellos. ¿Podría nada más ampliar un complejo, por favor, para ver la pantalla? Gracias. En el segundo punto le voy a ceder la ordenadora a mi compañera para que les explique lo de la conciencia de ingreso a los diputados. ¿Qué tal? Buenos días. Esta fuerza es un momento importante que se hace en el sistema de cooperativa gubernamental por que los ingresos obtenidos superaron a los presupuestados, entonces se tienen que hacer reclasificaciones de acuerdo a lo que se movió. Esta póliza es acerca del gasto modificado, también son movimientos internos que se hacen dentro del sistema, como hacer una reclasificación, porque hay gastos que superan lo del presupuesto, entonces se reclasifica, pero es una reclasificación interna solamente. Bien, esta cédula es la cédula de los ingresos por el impuesto predial correspondientes al mes de octubre. Respecto a los impuestos de predial correspondientes al ejercicio de 2021 en predio urbano, se recolectaron 65.135.04. Por el predio urbano sin construcción fueron 25.366.13, por el predio urbano no se recolectó y por el predio urbano rústico fueron 1.772.07, que corresponden al impuesto de 2021. El impuesto que se recolectó pero que pertenece a ejercicios anteriores son de predio urbano 85.894, predio urbano sin construcción 23.279.13, predio urbano no se recolectó, predio urbano rústico 1.385.93. Dándonos un total de 151.029.04 por predio urbano, por predio urbano sin construcción 48.645.26, del predio suburbano no se recolectó, del predio rural rústico 3.158. Dándonos un total de 202.832.30, que se recolectó lo correspondiente al impuesto predial y descontando las modificaciones que se hacen por las personas adultos mayores, damos un total de recolectado de 191.995.59. Esta cédula es respecto a los ingresos que se hicieron y que se hicieron en la cuenta que se abrió, que es la única cuenta que se manejó en los últimos días del mes de octubre. Aquí están contempladas todas las participaciones que se entregaron a las inspectorías auxiliares. Cada fecha del movimiento y cada reclamo que ustedes estén ahí donde dice saldo, checa el cual va perfectamente con los saldos diarios del banco. Están todos, absolutamente todos los cheques que fueron cobrados. Ya, para al final darnos un saldo… Al final quedamos con un saldo de 12.253.703.99 en la cuenta de participaciones, que fue la única cuenta que se manejó en los últimos días, prácticamente los últimos cuatro días del mes de octubre y que cuadra perfectamente con los movimientos bancarios, o sea, con el estado de cuenta. Gracias. 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 Muchas gracias. Con esto estamos en consecución. Este sería el último punto, pero fue presentado al punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Este es el último punto, la eliminación de cuentas. Gracias. Si hubiese, le pido al secretario que pregunte si algún miembro de este honorable encraviento tuviera alguna duda en alguno de los puntos expuestos por la tesorera municipal y la contadora general puedan manifestarlo. Con su permiso, presidenta. ¿Algún regidor o regidora quisiera tener participación? Regidora, si me pueden apoyar para poderle gracias con él. Adelante, regidora. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Bueno, para empezar, la parte de los ingresos, ¿qué es lo que me surgió en la primera duda? ¿En el debate? ¿En el debate? Sí, los ingresos propios, yo creo que es la cima donde está la fecha del 1 de octubre a 14, así que son menos de 58 mil, más de 52 mil, son de 51 mil. Por eso, la segunda pestaña que ya está en los métodos, es un millón, ¿cuál es la otra? Un millón y cinco setenta y cinco. Es correcto. Así es. Ok, ¿te lo harás en la pregunta? Sí, sí. Sí, porque ya hay niños que ya no vamos con lo que es de primero hasta treinta y uno. Ok, perfecto. Ahora, en la parte de los gastos, nos administran los sueldos, los salarios y las aplicaciones. Están en el ciclo de la tabla, porque las aplicaciones adicionales. ¿Incluyen fílicos en esta parte? En este no, nada más fueron puras, parte de la guinato que se les dio a todos los trabajadores, que es una parte proporcional. O sea, la otra parte se va a integrar en la primera agencia en la edición. Ok, perfecto. Y, bueno, otra pregunta. ¿Dentro de esos gastos imprimen los impuestos sobre nómina? Los impuestos sobre nómina, sí, así es. Por eso, en saldos finales, aclaro, que es lo que está pendiente. Bueno, ya de hecho, ya lo pagamos ahorita en el mes de noviembre. Pero sí, pongo en el minuto de saldos finales, por favor. Ahí están los impuestos de sueldos y salarios, que son 630.728.11. Y lo que se le paga al secretario de Planación y Finanzas, que son 359.400 monos. Entonces, entiendo que los 680.359 son impuestos que estaban pedidos por pagar. Son del mes de octubre. ¿De lo cual? Así es, creo que están integrados dentro de la línea de sueldos. Así es, correcto. Así es, perfecto. También hay un gasto. Sí, así es. Entran dentro de los sueldos y gratificaciones. Así es, porque sí es una cuenta de sueldos y salarios y gratificaciones que en el sistema contable es una sola cuenta. Por eso se sacan el porto del ICR en el mes de octubre. En total. Al 30 de octubre, en grado, pendiente de parado. Sí, se van a separar en el mes de octubre. Sí, se van a separar en el mes de octubre. Sí, se van a separar en el mes de octubre. Años para. Ok. Y también ahí entra una evaluación que se hace como parte de este... Para evaluar los fondos del ICR en el portado. Ah, ok. Y lo de timbrado, ¿qué corresponde? Es que sí, no lo sé. Ah, en este caso no, es nada más, es puros servicios profesionales. Aclaro que nada más se pagaron esos dos servicios. Las partidas, perdón, las partidas así se llaman, de por cien, tienen cuentas, cierto, cubros. Así es. En las cuentas contables usted lo debe ver así como servicios básicos y ya tienen sus cuentas. En esas cuentas entran todos esos conceptos. Ah, ok, pero ya es, digamos que se les trae la teléfono. Exactamente, sí, sí es una cuenta acumulativa. Ah, ok. Perfecto. Y solamente se pagaba un mes de metro. Así es. No se les trae la teléfono. Exactamente, porque apenas está con la contratación del abroto. Ah, bueno, sí, gracias. Así es. Ok, y también tenemos otra parte en el que tenemos los impuestos y derechos. Así es. Y en general, ¿qué es el contabilismo de esa cuenta? Bueno, está ahí otros servicios generales, dice, costos y derechos. En la fila 23. ¿Ese es el contabilismo de otros servicios generales? Sí, miren, en este momento no tengo el dato exacto, pero si quieren, en su momento yo se los voy a llegar personalmente. Es que se trata de ese dato que es. Es un dato que es la administración anterior, pero hoy lo checamos. Pero lo checamos y se los hacemos llegar. Y viene el siguiente. Claro, si me lo vemos. Bueno, presenta la del noviembre. Así es. La próxima. La segunda sesión de Calista nos puede explicar qué datos están llevando mediante partida o que votaron por la policía. Así es. Gracias. Y, bueno, en este archivo secretario, muchas gracias. Dentro de la policía, nos está registrado. ¿Y cuántas registras? Sí, sí, sí. Y se le clasifican entre mismas cuentas de ingresos. Así es, nada más se les hace con un incremento más. Ah, ok. Así es. Y como ven ahí, o sea, ahí van a haber participaciones federales. A veces en el mes de septiembre, estimamos que nos va a llegar a cierta cantidad, les lo lleva un poquito más. Es por eso que tenemos que hacerle un incremento. Ah, ok. Y, por último, en los movimientos de la policía que se planea cancelar, así es. Sí, de manera general, no sé qué hubiera de otras administraciones, pero dentro de lo que han presentado al auditor, porque cuando se entiende que se exponen los puntos, el por qué no se puede, es que no se puede cancelar, no, que vienen de las instituciones anteriores, eso tiene que pasar por cabildos. Pero, de manera general, tenemos el conocimiento a qué correspondieron estos cuentos. Sí, de hecho, ahí se exponen, son cuentas de banco que no fueron canceladas, no. Y de ellos, ellos para poderle solventar a la auditoría del Estado, todos estos movimientos, ellos piden una licencia del sistema contable a la empresa que es INDT, sí, para que puedan solventar ante la auditoría del Estado. Entonces, nosotros no tenemos, no tiene caso que sigamos con estos saldos que están pendientes cuando ellos ya solventar o que están pendientes por solventar. Sí. O sea, sí, 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 no, porque se debe de resultar que es lo más importante. Así es. Una información financiera, se muestre los saldos reales. Exactamente. Entonces, pero este, este dinero, profesor, es negativo, y es como si nosotros le hubiéramos salvado. Y, no, mire, no es negativo, sino que son saldos que se tienen que registrar así para que sea cancelada la póliza. A eso, entonces, realmente estos movimientos no existen. Realmente, físicamente no existen. Ok. Sí, a todos juntos. Sí, no existen. Sí, no existen. Sí, no existen. ¿Algún otro requerido? ¿Algún otro requerido? ¿Algún otro requerido? ¿Algún otro requerido? Bueno, antes que nada, quiero, felicitar a las contadoras. Para mí fue un excelente ejercicio que nos vienen a presentar. Y me queda claro en la parte de ingresos, que el acometido de la presidenta es no generar gastos innecesarios para que nosotros podamos solventar, perdón, otro tipo de necesidades que tiene la ciudadana. Gracias de antemano y seguiremos haciendo equipo con ustedes. Gracias, gracias a ustedes. ¿Algún otro requerido? Gracias, requerido, por su participación. ¿Algún otro requerido o requerido que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, requerido. Buenos días. Yo solo quiero comentar que en el grupo, en la página donde se comentó sobre las participaciones a las juntas auxiliares y a las inspectorías, se habló solamente de 75 aportaciones otorgadas. Esto porque continuamente tenemos el problema con algunos inspectores que por sus trabajos, por enfermedad o cualquier circunstancia no cobran su participación en el calendario que establece la tesorería y a los que están sujetos ellos para recuperar sus participaciones y para justificar sus gastos. En esta ocasión, un inspector de la colonia Lázaro Cárdenas, él es artesano. Entonces, a veces es convocado, bueno, ha invitado a otros estados, inclusive ha ido a nivel internacional y entonces queda pendiente la entrega de su participación. En esta ocasión pasó lo mismo, por eso se habló de 75, cuando hay 76 autoridades auxiliares. Entonces, seguramente en la siguiente presentación que hagan las compañeras va a aparecer uno más, pero se debe a esa circunstancia. Yo creo que quiero hacer alusión también a que a veces personas de la sociedad no creen que aquí en Zucar de los Moros es un gobierno transparente, honesto, justo y pues nosotros le hemos pedido a la compañera tesorera que se apegue estrictamente a la normatividad, porque sí creemos en la austeridad republicana, sí creemos que debe haber transparencia, sí creemos que el pueblo merece honrarles por parte del país, por parte del ayuntamiento, por parte de la compañera presidenta, y en esto estamos compañeros y compañeras regidoras, no hay nada que involucrar, menos en esto que está en el cargo, que sean los dineros no de nosotros, sino los dineros del pueblo. Entonces, para mí también queda claro, pero sin embargo, si posteriormente alguno de nosotros, alguno de ustedes, tuviera dolar, yo creo que no hay inconveniente por parte de la seguridad, ni inconveniente por parte de la presidenta, para que se aclame todas las dolas que pudieran surgir. No hay nada absolutamente que ocultar, todo es transparente, así lo hemos proyectado desde que nos visitamos a los paris del gobierno, así lo seguimos practicando. Yo también felicito a las contadoras por su trabajo, porque estos números a mí no se me dan tan realmente, pero cuando veo esto, pues no me queda más que reconocer su actividad. ¿Ves cuál? Muchísimas gracias, arquitectón. ¿Alguna participación más? Bueno, mismo, agradecer, porque el cambio de gobierno siempre es complicado. Cómo se aperturan cuentas, ¿no? En el cierre, en la entrega, se nos hizo muy complicado el asunto, ya que uno de los requisitos era estar credencializado, si ustedes recordaran que fue precisamente una semana después de haber tomado protesta, cuando se nos otorgó la agencia para poder aperturar desde el final de las cuentas. Nos llevamos un restago todavía de ese tiempo, y bueno, hablar de cuatro días y la solventación de las mismas para hacer los pagos oportunos. Esta parte de las participaciones con las autoridades auxiliares cumplimos en tiempo, por ser dentro del mes de octubre, todavía entregar participaciones, no lo hizo en los primeros cinco días la administración anterior. Yo creo que también, como parte de la entrega, fue algo que dejaron pendiente, sin embargo, había saldos en las cuentas para poder hacer la participación. Y algo que nos dice el 149 de la ONU, que son de los 150 de la ONU, de la ley orgánica, para poder dar las participaciones a las comunidades, y se cumplió. Y así mismo, ya se cumplió en noviembre, mismo que nos van a presentar en diciembre, ya vamos ajustados a los tiempos, hemos empatado esa responsabilidad como gobierno, y bueno, no solo se ha cumplido con esa parte de la transición, con la entrega-recepción, sino ya estar siendo eficientes en la recepción de los temas de derechos y obligaciones de los ciudadanos, poderle dar respuesta oportuna en esta materia. Y por supuesto, que sepa la ciudadanía en que estamos transparentando las cuentas, haciendo un ejercicio democrático con la transparencia y la recepción de cuentas, y que por supuesto, el recurso que ustedes otorguen en sus pagos y servicios, están siendo gastados, o decirlo, invertidos a la misma ciudadanía. Muchísimas gracias compañeras, y muchísimas gracias a todos los miembros del cálculo por la atención a los presentes Estados Unidos. Gracias, estamos en sus órdenes. Gracias. 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 Se refieren las compañeras para proceder con los puntos siguientes. En lo que las compañeras se refieren, manifestarles que se han desahogado los puntos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Todo posible, Presidenta? Gracias. Gracias. Como lo comentaba, se desahogaron los puntos 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a proceder con la votación. Las y los regidores que estén con afirmativa en estos puntos, síganse a levantar la mano. Regidor, Juan José. Regidor, Juan José. Regidor, Juan José. Estamos esperando. Regidor, regidor. Manifesta tu voto. A favor también el compañero, Juan José. Presidenta, manifestarles que es con unanimidad los puntos 3, 4, 5, 6 y 7. Muchísimas gracias, compañeros. Punto número 8, orden del día, cierre de la sesión, siendo las 11 horas con 17 minutos, damos por finalizando esta sesión extraordinaria del camino. Que tengan muy buen día.